Y le damos la bienvenida al director provincial de salud, nuestro hermano, el doctor Luis Rosario Socía. Bienvenido doctor, que bueno tenerlo, usted ha estado activo, inmediatamente asumió el cargo como director provincial de salud pública. Bueno, estamos tirados en la calle día a día, hasta altas horas de la noche, tratando de que la población entienda lo importante que es protegerse. Bueno, lamentablemente hay una parte de la población que todavía no entiende que el COVID es real, y que las muertes son reales, que la gente se contagia, que tiene que usar sus mascarillas y mantener el distanciamiento físico. Hoy estuvimos desde temprano aquí en El Porvenir, al igual que los otros centros grandes de la ciudad, donde estamos controlando la cantidad de personas dentro del local entero. Ahora mismo por cada persona que sale, entra uno. Y así mantenemos aproximadamente el mismo número de personas. Se han habilitado todas las cajas de aquí del supermercado. Eso hace que la clientela fluya y se vaya lo más rápido posible. Como también estamos permitiéndole la entrada a una sola persona de cada familia, para evitar aglomeraciones también. Y no estamos permitiendo niños en ninguno de los centros comerciales de toda la ciudad. Doctor, una noticia importante que surgió en estos últimos días ha sido la disposición de parte de la Policía Nacional, un plan estratégico, si se pudiese decir, en conjunto con las autoridades locales de las distintas provincias, el hecho de que se habiliten centros deportivos para los posibles violadores del toque de queda. En el caso de la provincia de Duarte, ¿ya esos puntos están definidos? ¿Y la logística en general? Sí, sí. Aquí en la provincia de Duarte ya se están descontaminando y limpiando, aquí en San Francisco, el pabellón bajo techo y la cancha San Martín, que son los dos techados. En Pimentel, la cancha municipal que está frente al parque, en Cantillo, el bajo techo también, el bajo techo de Villarriba y el bajo techo de Arenoso. Lo que pasa es que donde llevamos a la persona detenida a la fiscalía, el espacio es muy pequeño y entonces no podemos hablar de distanciamiento, donde juntemos a un grupo de personas detenidas sin distanciamiento. Esas personas, doctor, que puedan ser, ojalá que no, pero que puedan ser detenidas y sean trasladados a estos improvisados, vamos a decir, cuarteles, ¿qué condiciones van a tener y cuántos días van a estar detenidas? No, porque las personas no pueden estar detenidas más de 24 horas, hasta que se procesen y paguen las multas correspondientes. Además, estas personas que están ahí también van a ser encargadas de limpiar su área y que lo dejen limpio antes de irse, para que aprendan que en la calle no se puede andar sin mascarilla y que tampoco se puede violar el toque de queda por la vida que ha dispuesto nuestro Presidente de la República. A propósito del uso de la mascarilla y el toque de queda, en el día de ayer, en la tarde, uno de los establecimientos comerciales recién abiertos, pero el cerdo volador fue cerrado. No solamente eso, ayer también se cerró otra discoteca que hay en un techo de una plaza, que se llama... ¿Roof? No, 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 teto, algo así. ¿La Glorieta? No, 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 está en una plaza en el techo arriba. ¿Ese roof, la que está ahí? No, 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 en una plaza en el techo, al aire libre. No recuerdo el nombre, pero fue cerrado también. ¿Por qué fueron cerrados estos establecimientos y cuántos días van a permanecer cerrados? Oye algo, oye algo. Se establece que todo establecimiento que tenga personas que no estén comiendo y que no tenga puesta su mascarilla está violando la ley. Sí. Todos los establecimientos que no cumplan con el distanciamiento físico están violando la ley. Todos los establecimientos que no cumplan con la cantidad de personas establecidas por el Ministerio de Salud Pública por cada local están cumpliendo la ley. Y por ende, se faculta al Ministerio de Salud Pública a aplicar las sanciones correspondientes a cada establecimiento que no cumpla con esas condiciones. Por ejemplo, el tema del uso de la mascarilla en los restaurantes. Tengo aquí, bueno, ya la gente me está escribiendo por aquí por WhatsApp. Pero es fácil, mira, estamos delante de un plato. Si yo voy a comer, me quito la mascarilla. Tengo una pregunta aquí de un televidente. ¿Cuál es el uso correcto de la mascarilla dentro de los negocios de comida y cuando están sentados en la mesa deben de tener la mascarilla puesta? En los negocios que expenden comida, a la hora de comer, usted se quita su mascarilla y come. Pero si usted dejó de comer, debe ponerse su mascarilla. Y si usted se para y va al baño, se pone su mascarilla y va al baño con su mascarilla puesta. Estos establecimientos que fueron cerrados estaban violando los protocolos horarios. Tenemos los videos ahí, no había nadie con mascarilla. Y fumando juca, la juca está permitida. Ah, eso está prohibido la juca. La juca está prohibida por ley. Sí, sí, sí. Y fumar juca en un establecimiento público está prohibido. No, y en estos momentos es delicado. No, si usted quiere fumar juca, compre una juca, váyase a su casa, tránquese en su habitación y jartese de juca. Pero la juca lamentablemente está prohibida. Y todos los establecimientos, categóricamente, que no cumplan con lo establecido por el Ministerio de Salud Pública, sea quien sea, sea político, sea militar, sea del DNI, sea quien sea, el negocio será clausurado. De mañana a 24, ¿se estarán haciendo operativos en la provincia de Duarte? Estamos haciendo operativos todos los días. Todos los días hay un equipo de un personal de salud pública, la policía y el ejército en la calle, además del COBA. Y todos los negocios que encuentren, que estén violando los dispuestos por el Ministerio de Salud Pública, serán cerrados. El tema de las bodas, recientemente... Están prohibidas. Pero espérese, entonces, el Ministro Brutalcoario acaba de decir un nuevo protocolo para permitir que los novios se casen. Bueno, cuando me llega el protocolo, entonces hablamos de que están permitidos. No, 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 entiendo que el Ministro... Una cosa es que el Ministro diga así, dejen que se casen tranquilos, eso no es un protocolo establecido, y tú lo sabes. Sí, pero el Ministro... El protocolo es cuando a usted le llega una comunicación de algo dispuesto en un decreto o una resolución de un ministerio que usted tiene que aplicarlo. Y a mí eso no me ha llegado. A mí me ha llegado que en los establecimientos públicos no puede haber más de 10 personas, yo te lo envié. Más de 10 personas. ¿Eso incluye los restaurantes? No, 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 eso es otra cosa. Llámese salones de eventos y esas cosas. Ok. Los restaurantes, con el levantamiento que hizo Salud Pública, se les tiene establecida la cantidad de personas que pueden estar en el restaurante. Ok. Porque ya ese levantamiento se hizo. En el caso de las pruebas, ¿cómo va la disponibilidad? Tenemos pruebas, y tenemos pruebas, las personas tienen que ser conscientes. Porque si usted no tiene síntomas de COVID, o usted no haya estado en contacto con una persona con COVID, usted no tiene la necesidad de que se gaste una prueba en usted, necesitándola a otra persona. Por eso se nos han encaseado las pruebas. Ahora mismo tenemos, pueden ir a la Provincial de Salud en horas de la mañana, porque inmediatamente se toman entonces en la tarde, hay que llevarla a Santo Domingo. En horas de la mañana y ahí se le toman la muestra para las pruebas. También, otra pregunta importante, Roberto, que bueno, ya ha dicho la coordinadora del Gabinete de Salud, la vicepresidenta Raquel Peña, es el hecho de los distintos acuerdos para la vacuna. Estamos hablando febrero, marzo. ¿Hay algún tipo de lineamiento que haya bajado directamente del Poder Ejecutivo para las direcciones provinciales en ese sentido? No, todavía no. Todavía no, pero, 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 la vacuna va a ir primero a las personas más vulnerables. A las personas mayores de 60 años, al personal de salud, o sea, al personal que esté en la calle cuidando la vida de los demás, se van a vacunar primero junto con los envejecientes. Y con las personas que tengan algún problema sistémico, ya sea diabético, un paciente con un problema renal, un paciente cardiópata, esos pacientes serán vacunados primero. El tema... Y la gente que esté en pasadito de edad, como Roberto, también van a ser vacunados primero. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Mira, eh... Lo que pasa es que yo no me escondo las canas, yo me las dejo, pero hay mucho tinte en el medio. Señores, esto es insólito. Sí, 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 sí. Y muchos votos, y muchas cosas, yo no me escondo nada. Eh, Roberto. Somos orgánicos, somos orgánicos, eh. Doctor, el tema de la provincia de Duarte, cómo están los casos de COVID, cuántas personas ingresadas, el tema, cuántas defunciones, y sigue la discrepancia entre el ministerio... Te voy a aclarar la discrepancia. Aclarame, ¿por qué? Yo averigué por ti. Ok, muy bien. Te la voy a aclarar. Por mí y por el pueblo, eh. Sí, 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 sí. Pero yo he insistido en eso. Pero te voy a aclarar la discrepancia ahora mismo. Porque ahora mismo, ahora mismo, según el boletín oficial, el boletín provincial tenemos ciento ochenta y tres muertas formuladas. Y en el boletín, y en el otro, ciento veinticinco. Y ciento veinticinco. ¿Y en cuál tenemos más? En el día de hoy. Provincial. Entonces, ustedes pueden estar seguros que aquellos veinticinco van a llegar a ciento ochenta y tres, porque los que faltan van subiendo al sistema las defunciones y el procedimiento ha sido lento. Muy lento, sí. Ahora, instruimos para que de aquí al treinta y uno, un equipo de digitadores se quede trabajando para llevar por lo menos la provincia de Duarte al mismo nivel de lo que ellos lleguen al nivel que nosotros tenemos aquí. Porque las defunciones están ahí. ¿Tú entiendes? No, porque esa es la transparencia que usted, antes de entrar al gobierno, y yo, siempre estuvimos preocupados para que la gente sepa realmente cuántas personas oficialmente han fallecido en cada provincia. Con el tema de los casos, cuántos casos tenemos, cuántas personas en cama COVID y el porcentaje de disponibilidad de cama. Mira, mira, ahora mismo. Ahora mismo tenemos en Huiza dieciocho personas, en el siglo XIX, en INEMEL XVII, en el materno infantil tenemos quince. Que tenemos un total de sesenta y nueve personas de ciento catorce camas disponibles. Ok. O sea que tenemos treinta y cinco camas disponibles. O sea, tenemos sobre el sesenta por ciento de ocupación. Sí, sí. Tenemos, tenemos en cuidado intensivo, tenemos nueve en Huiza, nueve en el siglo, cuatro en INEMEL, dos en el materno y nada en el Centro Médico Nacional. ¿Y en el hospital San Vicente de Pau? En San Vicente no se llevan pacientes con COVID. Para eso está el centro de Huiza. Ya. Hasta Vicente. He recibido algunas quejas. Denuncias. O denuncias, ¿no? Quejas. Vamos a decirlo, porque no son denuncias formales, sobre que el personal de salud del hospital, las enfermeras, está limitado a los insumos. Llámese mascarilla, guantes y esas cosas. No, no, a eso pregúntale entonces al doctor Rodríguez que sabe de eso, que yo no sé de eso. Bueno, en esa misma línea del hospital y del personal público en general, los incentivos para diciembre, para navidad, ¿se van a dar aquí en la regional? Es que los incentivos a todo el aparato médico que está trabajando se le entregan. Ahora, se hace un informe cada final de mes y se envía al personal que hay que darle los incentivos y luego le llega. Pero a todo el personal médico se le van a dar su intensivo, además de que en enero van a tener un aumento sustancial del 30% de su sueldo. A todo el personal médico. Doctor, ya para finalizar, consejo previo a esta noche buena, hoy 23 de diciembre de 2020, mañana noche buena, la gente no quiere acatar los protocolos de seguridad. ¿Qué consejo le vamos a dejar? He visto con mucha satisfacción la situación en las calles. Hemos estado controlando los mayores centros donde acuden más personas, pero los centros pequeños, hemos visto que tienen su fila afuera, tratando de controlar la entrada dentro de los locales, y eso está bien. Ahora, lo que le pedimos a la población es que si usted no hace nada en la calle, quédese en su casa. Si usted no busca nada en la calle, no salga. Hay una cosa que queremos aclarar, oye, Roberto, eso de que hasta la una de la mañana va a haber libre tránsito, varios días, es un libre tránsito para, si usted está trabajando, vaya a su casa, no es que vamos a permitir personas consumiendo alcohol en vehículo en la calle. Pero, pero, perdón. Todas las personas que se encuentren en la vía pública, tomando en los vehículos, que no nos digan que salieron del trabajo para la casa. Que dejen su chercha, váyase tranquilos del trabajo a su casa, que todo el que encuentren en la calle, transitando, consumiendo bebidas alcohólicas y en chercha, va para la cancha de San Martín o para el palacio bajo techo. Bueno. Un aclarándum, que creo que es necesario, mañana es Nochebuena, y usted sabe que, por ejemplo, mucha gente se reúne en la casa de la abuela, de la tía, y puede que pase a las nueve de la mañana. Si sale simplemente de cenar, es decir, trasladarse de la casa hacia donde vive. Perfecto, que se traslade, pero que no, que no lo agarren con un cigarrillo. Con alcohol, es que no puede estar. Con un cigarrillo, con un cigarrillo, de su electrónico y bebiendo. Creo que está muy bien. Oye, déjame decirte algo. Señores, nosotros hacemos redada toda la noche, nosotros hemos encontrado, miren, en un vehículo encontramos un militar acompañado de la esposa que es médico, bebiendo, con un musicón, andando en el toque de queda. ¿Qué usted quiere que hagamos? ¿Venían de un servicio? No. No, dejen esa chercha, beba en su casa tranquilo. Y si usted es médico, salga al hospital o de la clínica y váyase tranquilo a su casa. Bueno, creo que el llamado está hecho. Hay que mencionar el trabajo que están haciendo las autoridades de salud pública, principalmente en la provincia de Duarte, de informar, de aclarar y de puntualizar. Queremos pedirle, queremos pedirle a todos los funcionarios públicos, a todos los políticos, compañeros míos y del otro partido, que cuando una persona cometa una infracción, no vayan a soltarlo, que un día preso nadie se muere. ¿Y te estén llamando? ¿Te llaman mucho, compañero? Me llaman mucho, no, me llaman los directores y los funcionarios para que suelten a fulano. Señores, miren, quédese en su casa, que usted en su casa ni va a coger el COVID en la calle y no va a matar a su papá y a su abuelo que están en su casa. Los jóvenes están llevando el COVID a los hogares y todo el que se muere pasa de 70 años, porque el joven el COVID no lo va a matar, por Dios. Estamos matando a nuestros abuelos y a nuestros papás. Quédense en su casa. Bueno, gracias. Y la canata, mi amigo. Allá abajo la tiene el primo José López. Estamos en vivo desde el supermercado Porvenir, en este programa especial, Víspera a Nochebuena, hoy 23 de diciembre. Muchas gracias al doctor Rosario Socía, director provincial de Salud Pública. Vamos a un corte. Ahorita vamos a estar interactuando con el público. Luis Reynoso anda por ahí para ver cómo van a pasar la Nochebuena. Hoy hay otra cosa, Roberto. Cuando se cierra un local, no se hace simple y llanamente porque llegan los inspectores. Por cualquier denuncia y cualquier video que cualquier ciudadano grave y lo envía a la fiscalía, a la policía o Salud Pública, el negocio será cerrado. ¿Por qué tiempo están siendo cerrados los negocios y cuánto es la multa? Mira, no hemos aplicado casi multas. Hemos hablado con los comerciantes. Le explicamos las cosas como son y hay negocios que lo hemos abierto. Hemos sido flexibles porque... Pero lo que están reciénmente cerrados. Hemos cerrado por una... Mira, la tienda de los chinos, la abrimos. ¿Por qué? Porque todos los empleados salieron negativos. Los dos dueños ya están negativos y la abrimos. Y no habían cumplido los 15 días. Sí, pero estos restaurantes que han sido cerrados, ¿por qué tiempo van a estar cerrados? Nos vamos a sentar con los dueños, pero no como dijo uno ayer, que qué esperando cuarto que estamos. Ahí María Santilla. Bueno, mañana vamos a hacer un programa especial con algunos propietarios de restaurantes para escucharlo a ellos también. Vamos a la pausa, vamos a la pausa. Luego estaremos con nuestra amiga Xiomara Hernández, quien es la directora provincial del Plan Social de la Presidencia. Luego de esta pausa. El toque del mediodía, aquí sí hay diversión.